qué tal amigos bienvenidos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal dante steam de tiktok y dante steam oficial de youtube donde estamos transmitiendo simultáneo estamos ya en el final de esmeralda de escarlata perdón y vamos este estamos enfrentando a los líderes del alto mando estamos contra laureano no laureano verizuela laureano el del maletín así que vamos a a él una super poción a éste nomás para una posición para otra que se llene bien el power y vámonos a darle haz un agua al laureano de alto mando claro es el laureano es easy xd coldo ok dice hay pinche dante tan goldo goldo que tal colo bienvenido hermano ya están llegando ya están llegando ya están llegando los youtube dejen sus likes dejen sus likes dejen sus likes allá también sus me gustas en tiktok y compartan bueno ya no me van a sacar agua estoy seguro a mira sus guantes tienen una trifuerza y soy bienvenido dice saludos dante coldo ok y esto nos voy a matar de un pase clase de giovanni es ese haz un agua dice ya está llegando la gente tizoc 77 dice cada vez madrugas más no quiero terminar el quiero terminar escarlata quiero terminar escarlata wey aburrido tropius ahorita me voy a cambiar de pokemon tomo a cambiar de pokemon ese es el alto mando este es el alto mando si voy a cambiar pokemon puta este está envenenado wey ahorita en la primera oportunidad locuro me recuerdan que está envenenado eh venga dragon knight koldo ok dice ese dragon knight está enfermo ok aprovecho para Para curarlo Y a que me lo mate A ver si siento que muy verga Carlos Ceballos Dice Saludos Dante ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal Carlos? A ver ya gasto cuatro pájaros usados No nos verás No nos verás Dice Los gráficos de los Pouks son similares a Diamante y Perla Haz un agua Dice Dante Mew actualmente no se puede conseguir en el Pekono ¿En Pokémon Go? Haz un agua en Pokémon Go, sí Vamos a meter el de agua Para pegarle con el ataque rápido Con ese Venga, venga, venga Dejando su like y compartiendo Dejando su like y compartiendo Oricorio, no hombre Le damos Pues el que te dan en la misión especial Haz un agua El que te dan en la misión especial Sigue estando la misión Ok Si, si, si abres una cuenta nueva Te la dan Si tú no la has hecho Este, ya la tuviste que haber hecho Esa te la dan de una Va a sacar el Flamingo Ese Flamingo Es un Es un Está muy fuerte Es un tanque Flamingo es un tanque Vamos a ver ¿Cómo le va? Ah, lo va a cristalizar Se me pasó a mí Si no lo tumbo de una Me lo cristalizo también A ver qué tal se ve ese cristalizado Ese sí no lo he visto Ojo Tiene como globos Que abran Si, ya se ve que no lo tumbaba Él sí me va a tumbar Pega durísimo Pájaro osado Venga, venga Venga, venga Los calientitos Compartan, compartan Compartan, compartan Venga Dice S de cristal sería Más o menos Más o menos Este, actúa como El poder gigante Max Fofos Se ha unido Bienvenido, fofos Ahí está Vencimos a Líder Laureano Del Alto Mando Vamos a parar Aquí la grabación Deja aquí abajo En la caja de comentarios Que te está apareciendo El final del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!